...yúdenos y apóyenos para que se haga esa reconstrucción por cambio del Cicero de Guarupampa. ¿Está con el Cicero de Guarupampa? Exactamente, madre. ¿En qué está esa situación? Ahorita está en el debate que el 27 se nos vence. Hoy día deben de dar ese uso de cambio. ¿En qué parte del perfil está su documento? No lo entiendo muy bien. El documento está que ya se dio el uso del cambio, no es cierto, sino que están observando desde por el zona alucinón. Usted ve, ahí se han construido colegios, hay edificios, casas comerciales, en todo caso, si es zona de peligro, que todos salgan por. Ahí está, hay edificios, hay hoteles. Entonces, eso a nosotros nos indigna como ciudadanos, como trabajadoras, porque nosotros nos velamos. Tenemos casi 60.000 de población que atendemos, 10.000 de atención. Señora autoridad, le agradezco. Vamos a ver nosotros. Usted sabe que cada obra antes de ejecutar tiene que tener el impacto ambiental. Todo tiene el impacto en la región. Todo tiene el impacto en la región. Todo tiene el impacto en la región. Ya están así. Que nos observan que no son sus funciones. Nos observan por el hecho que está cerca a un grifo. Nos observan por el hecho que está cerca a un mercado. Eso no es función de la municipalidad. Es función del Ministerio de Salud. Si nos observan allá, es otra cosa. ¿En esa propia mesa? Es la función de la INSA. No función de la municipalidad. Y la municipalidad está objetando todas las cosas que realmente no es a competencia. O qué es lo que desean, o qué es lo que desean. Que no digan qué es lo que desean. No sé qué es lo que desean. Por favor, señora. De vuelta, vamos a hacer personal. ¿Ya? Gracias. Gracias. Si es que no se hace realidad, ¿qué van a hacer? Tantos obstáculos. Tantones, señora Gulligal. Pero 27, falta dos días nomás, pues. Toda la prensa nos deben apoyar. Ahí están los compañeros. El que preside, el señor Alejandro Cano, diario, perdiendo el trabajo. No sancionarán, pero estamos luchando por beneficio de la población. ¿Pero qué les están observando? ¿Es justas las observaciones o no? No es justa, porque para mí no es justa mi criterio. Porque ahí hay colegio, ahí hay casas comerciales grandes. En todo caso, que todo eso lo saquen, pues. Ahí está el grifo. Pero, entonces, todas esas zonas, esas alubiánicas, señorita, deberían de retirar y se queda, pues, un desierto. Y que a nosotros nos reubiquen, porque salud se necesita, salud y educación es el pilar de la comunidad y la población, señorita. Pero si la misma municipalidad está hecha esa infraestructura para ese centro de educación inicial. A ver, eso es lo que nosotros rechazamos. No hay sentido, no hay compacto, no hay entendimiento. ¿Diría usted que la municipalidad más parece enemigo que colaborador? Parece que sí. Exactamente, porque nos traiga la traba que nos ponen, cada traba que vamos superando. Y hasta aquí a las finales, cuando ya estamos todos listos, nos observan eso. ¿Cuántos días nos falta para el día 27? Para que la región presente el informe al Mincha.